Los sistemas de gestión son herramientas que a través de procesos, tareas, acciones realizadas en conjunto, buscan la sostenibilidad de las organizaciones, es decir, permiten optimizar recursos, reducir costos y mejorar la productividad para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes o beneficiarios, trabajadores y de otras partes interesadas. Existen unos estándares que miden los sistemas de gestión. Estos son establecidos por la Organización Internacional de Normalización, ISO, por sus siglas en inglés. Estas normativas son documentos que especifican requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones para garantizar que los productos y servicios ofrecidos cumplen con su objetivo. Estas son las principales normativas internacionales de los sistemas integrados de gestión. ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad. ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental. ISO 45000, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.